En la víspera del cuarto aniversario de la rebelión de abril, el régimen de Daniel Ortega desató una nueva cacería contra la disidencia en Nicaragua. Este 12 de abril, la Policía Nacional ejecutó dos allanamientos en Masaya, buscando a supuestos organizadores de actividades conmemorativas a la lucha cívica. La vivienda de la integrante de la Asociación Madres de Abril María Andrea José fue allanada y rodeada por más de una docena de oficiales de la policía, al igual que la de Yolanda González, perseguida en Masaya luego de participar de las protestas de 2018. En ambos casos, los policías buscaban papeletas que supuestamente serían utilizadas en una misa en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, no presentaron orden de allanamiento, y al no encontrar el supuesto material de protesta, se retiraron. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Cinco meses después de promulgada la Ley Renacer que habilitó al presidente Joe Biden para incrementar la presión al régimen de Daniel Ortega, aún hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando, estima el politólogo nicaragüense Manuel Orozco del Diálogo Interamericano. Orozco, director del Programa de Remesas, Migración y Desarrollo, dijo que si le tocara evaluar la implementación de la ley, lo calificaría como casi reprobado. El experto nicaragüense aseguró que no se ha dado una revisión de la participación de Nicaragua en el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, como lo establece la ley, y tampoco se conoce el informe sobre inteligencia y participación de Rusia en Nicaragua. Orozco agregó que esta situación tiene mucho que ver con que nadie se esperaba la magnitud de la impunidad del régimen, que calificó como barbárica a partir de 2020, y afirmó que en este momento la administración Biden está entrando a una etapa de reconsiderar cómo aumentar y aplicar la norma. Estados Unidos señaló este martes a Rusia, Cuba, Nicaragua y China en su Informe Anual sobre Derechos Humanos, en el que expresó su preocupación por las torturas, ejecuciones y represión que se perpetraron en esos países. El documento del Departamento de Estado publicado este 12 de abril y relativo a 2021 sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación. Sobre Nicaragua, Estados Unidos destacó que el presidente Daniel Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición. Además, detalló que el régimen nicaragüense sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades que cometen violaciones a los derechos humanos, incluidos los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones durante las protestas de 2018. El presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Mario Janón, aseguró que la guerra en Ucrania solo vino a complicar aún más un mercado que ya estaba muy complicado. El aumento desmesurado de sus precios, primero por la reforma tributaria de 2019, luego por la crisis logística global y ahora por la guerra en Ucrania, preocupa a empresarios, economistas y productores por igual. Un economista que prefirió el anonimato dijo que ya habían problemas con la cadena de suministro y el costo de los fletes, pero si se tensan los precios de los fertilizantes, habrá un impacto en los costos de los alimentos. Según el experto, los exportadores podrán trasladar los sobreprecios a los consumidores externos y el mercado interno tendrá que absorber los aumentos en productos como el maíz, frijoles y arroz. Lea el análisis completo en confidencial.com.ni. La economía nicaragüense abrió 2022 con un incremento superior al 25% en las exportaciones, con respecto a 2021, informó este martes el Estatal Banco Central de Nicaragua, aunque también creció su déficit entre exportaciones e importaciones. En los primeros dos meses de 2022, Nicaragua acumuló 1.267 millones de dólares en exportaciones totales, cantidad que superó los 1.011 millones de dólares exportados entre enero y febrero de 2021, afirmó el banco emisor en un informe. Del total de las exportaciones, casi el 60%, es decir, unos 645 millones de dólares, correspondieron a mercancías bajo el sistema convencional, mientras que las ventas en el exterior, correspondientes al régimen de zona franca, representaron el 40% por un valor de 621 millones de dólares. El Banco Central de Nicaragua explicó que como producto del comportamiento de las exportaciones e importaciones totales a febrero de 2022, el déficit acumulado ascendió a 255 millones de dólares, siendo dos veces mayor al registrado en igual periodo de 2021. Las autoridades de Nueva York buscan al hombre que abrió fuego este martes en el metro y dejó a 16 heridos, 10 de ellos de bala, en un caótico ataque que han calificado como violento pero no de carácter terrorista. La jefa de policía, Kinshat Sewell, dijo a los medios que el tiroteo no se está investigando como terrorismo y señaló que, aunque han sido un incidente violento, aparentemente nadie tiene heridas mortales como consecuencia de este caso. De los 10 heridos por bala, la mitad está en estado crítico pero estable, señaló una fuente sanitaria. Las autoridades buscan ahora al sospechoso, un hombre ataviado con un chaleco de construcción verde y una máscara de gas, que lanzó un artefacto para llenar de humo el vagón de tren antes de emprenderla a tiros, contra los viajeros en su interior a su paso por Brooklyn.